Una semana de protestas en la gobernación del Cesar al parecer no han servido para encontrar solución a las peticiones expresadas por estudiantes de la Universidad de Pamplona C de Bailupar quienes denuncian que aunque cumplen con requisitos para adquirir la beca Fede Cesar la escasez de recursos asignados no permitiría cubrir a unos 600 estudiantes beneficiados Pues la verdad ya llevamos una semana de estar instalado aquí exigiéndole al gobernador que nos aumente los recursos para las becas Fede Cesar de la cual tenemos una cantidad que no cubre la mayoría de las personas que estamos en esa universidad de la cual tenemos un promedio alto Como respuesta por parte de la gobernación el pasado 21 de enero recibieron que algunas cuentas estarían embargadas por acciones del mandatario anterior impidiendo reasignar dineros Pues la verdad nosotros queremos hablar con el gobernador directamente no queremos hablar ni con secretarias ni con nada porque siempre nos dan razones y siempre quedan nada, no han solucionado la verdad nada Entre Arenga frente al Palacio Departamental los estudiantes también exigieron que se le amplíe la cobertura para el pago de matrícula financiera e igualdad en la educación al conocer que otras universidades reciben recursos muchos más elevados El rector del claustro universitario con sede en Bayupar Jaime Salinas expuso las inconformidades de esta situación a los 11 diputados del Cesar Hicimos un estudio de esos 977 estudiantes y el 97, 98% de esos estudiantes son cesarenses porque incluso el estudio que nosotros entregamos a Fede Cesar dice hasta de qué colegio estudió ese bachillerato ese estudiante y nosotros yo no estoy en contra del recurso que le dan a la popular lógico porque la popular es una universidad netamente departamento hay que respetar incluso soy o sé que lo que se da para comprar también y me duele también pero hay veces que contradigo y no estoy en contra de la universidad de la UNAR pero hay veces contradigo de esa repartición porque es que el departamento, la universidad de la UNAR le entrega becas hasta los estudiantes de Matalena hasta los estudiantes de La Guadira le entrega becas a los estudiantes de todas partes o sea ellos han dado una comisión por toda la conga y sale la matrícula desde aquí del departamento del Cesar